No hay avances para la contratación de más personal para la policía cosumeleña. En la actualidad la corporación policíaca está conformada por 418 elementos, de los cuales 18 son administrativos y 400 operativos, quienes son los que están en una parte en el área de tránsito y los demás en seguridad pública. El jefe policíaco Eduardo Gutiérrez Sánchez dijo que en últimas fechas, la corporación sí disminuyó debido a la baja de algunos elementos por mal comportamiento y un par de retiros de policías que cumplieron con la respectiva edad laboral. No ha aumentado, hemos sacado malos elementos, algunos elementos se han retirado, se cubrieron estas tres vacantes que cumplieron los requisitos y en base a esto se saca la convocatoria correspondiente para aumentar el efectivo de la corporación policíaca. ¿Los críticos son menos de lo que se mencionaba antes? Estamos hablando de un efectivo de 435 elementos, tenemos 418, de los cuales 400 son operativos y 18 son administrativos. Gutiérrez Sánchez agregó que ante esto, las cinco personas que estaban como candidatos para ingresar a la policía, solo tres calificaron y son los únicos que han autorizado para adherirse a la plantilla laboral. Dijo que existe el proyecto de aperturar vacantes para 32 elementos más, pero hasta el momento no hay fecha establecida para esto. Se hablan de 5, solamente 3 cumplieron con los requisitos, son los que se están capacitando, se hablan de otros 32 elementos que mediante alguna convocatoria que se va a sacar posteriormente, pues se va a empezar a reclutar a más personal con que llegan a cumplir los requisitos. Otro de los principales requisitos es que sean mayores de 18 años, menores de 25 años y estrictamente que tengan la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. Sin embargo, para estos 30 y tantos que usted menciona, no están todavía luz verde para que se pusieran a reclutar. Esto va a ser a instrucciones de las autoridades municipales mediante una convocatoria que se va a sacar para que los que cumplan con estos requisitos de la convocatoria, pues puedan ingresar y puedan pertenecer a seguridad pública. ¿Y para cuándo todavía? No tenemos ahorita una fecha en específico, no tenemos una fecha en específico, se está trabajando en este aspecto para publicarla cuando se llegue a publicar. Finalmente comentó sobre los apoyos del subsidio de seguridad pública para Cozumel en este año, confirmando que los principales rubros que estarán abordando son la capacitación, prevención y el equipamiento. Se están aplicando, se van a ir aplicando conforme se vayan liberando, esto es por partes, y se van a ir aplicando en equipamiento, capacitación y en lo que es la prevención del delito. Todo esto se irá aplicando en forma escalonada conforme se van administrando estos recursos. Hay fechas, en este caso pues el enlace subsamon tiene estas fechas para dar cumplimiento a lo que nos solicitan y en este caso que se vaya liberando los recursos para beneficio de seguridad pública. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.